y que tenéis la pantalla aquí de kamehameha jugando a pokemon insurgents y estamos en el capítulo 4 de esta grandísima serie episodio número 4 y vamos a continuar vamos a ver qué tal nos depara y no sé por qué no está mi charmander aquí de transmite jota pero bueno recordad que en el anterior capítulo capturamos a riu y vamos a ver qué tal nos sale vamos a ir por el bosque ido a curar vale porque no quería encontrarme con problemas así que vamos por aquí del nor cave vale cueva de ternor para el primer pokemon de la cueva que es un roguenrola está guay pero no lo voy a capturar gracias van a escapar vale gracias entonces vamos por aquí o por aquí vamos por aquí esto no sé qué es una pokeball vale si es una pokeball entonces vamos por aquí entonces vamos por aquí entonces eso es un vale vamos a pelear es un entrenador un explorador un arqueólogo sería la traducción perfecta en fin y vamos a confundirlo porque no se ha convertido bueno está confuso vale se irá a sí mismo perfecto vamos a usar twister para que acabe con él vale 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 luego que baja la defensa y lo mata bien perfecto la mala a voto y ahora nos sacó un de adultos o no no quiero cambiar de pokemon y adultos vamos a ver qué podemos hacer contigo qué podemos hacer contigo mi amigo vamos a ver vale Vale, ya está Ha acabado Se ha debilitado ese Jode Y hemos ganado a este señor Nos da 432 dólares Vamos a ir por aquí Vale, con V se guarda Como veis ahí a la derecha arriba Nos salió con un mensajito de que se ha guardado A ver, otro Pokémon Vamos a ver que tal Un Nosepass Está guay, eh Este Pokémon es feo de cojones Pero está bastante guay La verdad Vamos a ir por aquí ¿No se puede? Ah, vale, vale Vale, vamos por aquí entonces Vamos a ir corriendo, ¿por qué no? Vale, y vamos a ir Por las escaleras y un Onix Madre mía Ojo que creo que hay mega evolución de Stelix Pero no estoy muy seguro Así que, na Mejor no lo capturamos Y vamos a huir Epa Vale Y salimos, vale, perfecto Vamos por aquí Y por aquí, vale Un montañero Cuidado con el montañero Cuidado con el montañero Cuidado con el montañero Compañero Un Tirogue Este evoluciona A Machamp Es decir, a Machamp No, a... ¿Cómo se llama? Ah, sí Hitmonchamp Hitmontoni Hitmonlee Este evoluciona a esos Depende de cómo sea Creo que este evolucionará A Hitmonlee Puede ser No tengo ni idea Creo que es por género Y si no, por una piedra No sé la verdad La verdad es que no sé Y no sé tampoco Qué Pokémon va a sacar Porque estaba hablando Y no Me da cuenta Un Roguenrola Ojo con Roguenrola Ojo con los Pokémon De tipo roca Porque nos pueden tocar Bastante Los Perendengues Y vamos a hacerle un Twister Vale No nos bajes Por favor La accuracy Por favor Por favor Te lo pido Vale Nos usa Placaje Vale Lo matamos Perfecto Gracias Gracias por no ser tan pesado Como el anterior combate De De El anterior capítulo Vale Nivel 12 Y luego Terrotado Vale Vamos a continuar Por aquí Por aquí arriba Vale Nos toca otro Pokémon A ver Que nos toca ahora Un Roguenrola Otra vez Es not bad Pero No me gusta La verdad Ni su diseño Ni su potencia No es que sea Un Pokémon muy fuerte También su tipo Es bastante duro El roca Y un Cubón Un Cubón Este sí que está bien La verdad Pero no Es decir No quiero capturar Más Pokémon No sé por qué La verdad Pero No quiero capturar Más Pokémon Si fuera Noodog Sí que capturaría Pero Como no lo es No Un Roguenrola Bah Besura Besura Muchos 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 Pokéball Perfecto Como ahora que Los objetos Sean objetos Es decir Los objetos Sean objetos De verdad En serio He dicho Los objetos Sean objetos Se me ha ido La olla Vale Vale Otro Pokémon Otro Rondonrola Está pesado Quiere venir a nuestro Equipo Yo no digo nada Vamos por aquí Buf Casi Casi me bajó Vale Y es Aquí está También El doctor Es muy lento Eh Me estaba esperando Desde hace Un montón de tiempo Eh De cualquier modo Eh Creo que La piedra rara Ojo La piedra rara Está en Eh Vale Vale Alguien nos habla Vale Mi agente Vale Es una chica Y un chico Parece ser Vale Vale Yernías Hostia Como hablamos La música Sautos Ahí Top Vale Y se van Vale Bueno También Dime Eh Esos cultistas Eh Tú crees que Tú has oído lo que estaban diciendo Estaban planeando un asesinato Para Ogur Ojo Cuando Él venga A Tenor Town No me lo puedo creer Estaban Eh Capturándolos En el medio de esto Nosotros tenemos que ayudar Necesitimos tener que volver a Para ¿Cómo se llama? Proteger a Ogur Antes de que los asesinos Lo 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 asesinen Vale Tenemos que subir cuidadosos Rápido Vamos Vamos a A Tenor Town Damián Edu Vale Vale Va a llegar Ya hace tiempo Hace cinco minutos Como dijo este señor Y creo que estará aquí El Ogur Ogur Si es este Vale Vale Este es Ogur El que estaba hablando antes Hola Hola Soy Yarn Eh El segundo Ogur Vale Ogur Será como No sé como Un sabio Algo así Será Digo yo No sé que es Ogur Luego lo buscaré Es genial Bueno Encantado de conocerte A todos vosotros Eh Es una Ciudad acogedora Un pueblo acogedor John My name is Damian Mi nombre es Damian Y este es Edu ¿Y por qué yo no hablo? Nunca Nunca el protagonista En los juegos de Pokémon Habla tío No lo entiendo Tiene que poner Que hable tío Vale Parece ser que le ha contado Lo de Lo de que Lo van a matar Vale Y esta También Lo afirma Ahí va Que son ellos Ojo Como Vamos a pelear Vamos Vale Aquí no pasáis Cabrones Venga va Batalla Lol Es Skygor Ojo Que a lo mejor Tiene un Vale Nos toca Contra el de agua Avisar Cultist Joder Skrull Vale Perfecto Este es fácil Y sencillo Para toda la familia Ya que Es efectivo El twist What 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 the fuck Que coño Que me ha hecho Que me ha hecho Venga Ryu Mátalo Por favor Madre mía Madre mía Como me mate Me cagaré En todo What 30 ataques Es eso Vale Me ha matado Vale Creo que vamos A liberar Vale Que pasa Si salgo Vale Voy a liberar Y ahora Volvemos Vale chicos Yo estoy aquí Para vosotros Ha sido Un segundo Pero para mi Ha sido Una hora y media Y ya le he peleado Bastante A nuestros Pokémon Bueno Más a Pikachu Mucho más Pero creo que He dejado a TJ Al mismo nivel Como veis ahí Nivel 9 Ryu Y TJ Al nivel 12 Bastante bien Así que le voy a abrir Con TJ Es decir Con Ryu Perdón Ya que es de tipo Eléctrico Y el que me va a sacar Es de Vale Vuelve la animación Vale El que me va a sacar Es de De tipo Agua Yo pensé que era Agua Como se llama Agua Agua dragón Pero no No es agua dragón A lo mejor Twister Le hace 40 Le quita 40 PS No estoy muy seguro Eso era Furia dragón Pero no se como se llama Twister En En la Puede que sea Enfado O algo así No creo No creo Pero no se Dejadme en los comentarios Si podéis Si queréis También Pero bueno Vamos a pelear Contra estos Y vamos a ver Que tal Nos sale Contra este Del tipo agua Ojo Oye Creo que Todos son del tipo agua Me parece Tenía dos Pokémon Como ahí veis Y vamos a ver Que tal Ahí saca Squirrel No se como se dice Creo que se llama Así Pero bueno Vamos a hacer Thundershack Vale Vale Nos baja la defensa Cuidado con eso Thundershack otra vez Porque no No podemos hacer Nada más Si queremos Atacar Madre mía Lo que me quita Matado Gracias Vale bien Vale bien Ya tenemos Media Media batalla Hecha Seguramente Suba hasta el nivel 11 Vamos a borrar Un ataque Vamos a borrar Tail Whip Puede ser Que es esto Play Debe ser Vale No creo que Vamos a quitar Groove Vale Y ya está Aprendido Quick Attack Vale Nivel 11 Perfecto Ya está Vale bien No voy a cambiar De Pokémon Y saca un Horsea Horsea Nivel 13 Cuidado Vale Thundershock Vale bien Si no me hace nada raro Vale bien Vale bien Perfecto Vale bien GG 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 En fin Vale Good game Y vale bien Nivel 12 Los dos Ya Nuestros dos Pokémon Ya están en el nivel 12 Así que Perfecto Y nos dan 780 Vale no se lo pueden creer Están intentando Vale perfecto Y ya se van Vale perfecto Que no le iban a matar Ah vale Creo que Quería ver nuestro valor Si leyera Me enteraría más Pero Creo que Creo Que quería ver Nuestro valor Como entrenador Así que Bueno Puede que sea eso Y bueno Vale 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 Vamos a hacer Una carrera Hasta Midtowntown Town Midtown Perdón Parece China Town ¿Sabes? Vale no Vale Ya he empezado a correr Cabrón Y a mi me deja aquí Vale Vale chicos Creo que lo vamos a ir dejando aquí Gracias por ver el vídeo Comentad en los comentarios Suscribos a mi canal Si no lo estáis Dale like Si te ha gustado el vídeo Si queréis seguir viendo esta serie Por favor Dale like Y suscríbete a mi canal Si no lo estás En el siguiente capítulo Supongo que iremos a Midtowntown Que sería Pueblo Midtown O algo así Y vamos a ver Que nos depara En el siguiente capítulo Hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!